Bueno, antes de recibir las llamadas telefónicas, quisiéramos consultar, tenemos también vía en entrevista, que está con nosotros desde su casa, el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini. Él nos va a orientar sobre algunos aspectos jurídicos de este caso. Doctor, saludos, gracias. ¿Cree usted que deben las autoridades dominicanas investigar las actividades financieras de Joao Santana en el país? Gracias, Vitorino. Lo primero que yo tengo que plantear sobre ese particular es que este es un caso en donde nosotros tenemos que calificar, tenemos que ver como atendible lo que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana de cancelar los servicios de este consultor político de fama continental por los cuestionamientos a que está siendo sometido. No solamente los cuestionamientos, sino que estaríamos hablando de que hay una orden de captura y que está la Interpol apoderada de este caso en particular. Entonces no le corresponde a la República Dominicana indagar, investigar en esta oportunidad, en este momento. La República Dominicana lo que tiene que ponerse es a disposición precisamente de las autoridades de la Interpol como parte de la Interpol y colaborar en lo que es la entrega de esta persona para que sea sometida a la acción de la justicia y para que puedan fluir las investigaciones y por qué no aperturarse a la colaboración que se necesite de ver hasta dónde pudieran existir nezos en relación a estas imputaciones de estas personas y en coordinación con las autoridades de Brasil. Doctor, ¿cuál sería el procedimiento para realizar una investigación en este sentido? Reitero que hasta el momento no tendríamos procedimiento alguno. Lo que tiene es que aperturarse a la cooperación, a la colaboración. República Dominicana como parte, como miembro de la Interpol, que es la que está apoderada del seguimiento y la captura y que están abiertas esas investigaciones en Brasil. Es decir, tiene que estar en virtud de la cooperación penal internacional abierta a cooperar, a colaborar con Brasil en el seguimiento de este tema. Eso es lo que corresponde en este momento y ver posteriormente en esa cooperación, en esa colaboración, si hay mérito para también aperturar y coordinar una investigación desde y en República Dominicana. ¿Podría haber vinculación de funcionarios que han trabajado en la campaña, doctor? Ciertamente la República Dominicana tiene que, tiene el gobierno dominicano en particular, tiene que dar toda la cooperación, toda la colaboración con Brasil y lo que puedan ellos ir requiriendo. Si hay alguna conectividad con las imputaciones que tiene el señor Joao Santana en Brasil, pues tiene que aperturarse esto. Ahí hay muchos mecanismos, como lo es el procedimiento de extradición, como lo es poner también a la disposición de la justicia, vía ese mecanismo, cualquier funcionario dominicano que pudiera eventualmente, o cualquier empresario dominicano que eventualmente pudiera estar vinculado en las imputaciones. Hasta ahora estaríamos haciendo un mero ejercicio, si se quiere, de especulación, porque no conocemos cuáles son los méritos de las imputaciones, pero ciertamente hay un grueso expediente que ha dado como resultado, ha dado a lugar lo que es una orden de captura vía la Interpol en el orden ya internacional, que es a lo que tiene que ceñirse la República Dominicana en esta oportunidad a aperturar, a dar esa cooperación, a dar esa colaboración. Yo creo que es una señal positiva la que ha dado el partido de la liberación dominicana, de cancelar los servicios de este señor, y más aún, ahora le corresponde al gobierno, pues entonces de aperturarse a esa cooperación, a esa colaboración, para que la justicia pueda jugar su rol. En este caso, pues la Interpol en principio, y posteriormente Brasil ya en lo que es el seguimiento a las imputaciones que le han hecho. Vidal Potentini, ahí estaba, jurista y presidente de la Fundación Justicia y Derecho.